Música Bueno, muchos habréis visto, si habéis visto los últimos vídeos en los que he subido entrenamiento y salgo haciendo sentadillas, habréis apreciado que mi sentadilla no es profunda, o sea que no bajo demasiado, incluso, de hecho en el penúltimo vídeo, si no me equivoco, la sentadilla es, o sea, haciéndolo a rangos de hipertrofia, la sentadilla ni siquiera pasa por debajo del nivel de la cintura, en cualquier caso, me explico, ¿por qué mi sentadilla no es profunda? Pues a ver, tengo un problema, ¿vale?, que es mi caballo de batalla, que llevo años intentando solventarlo, pero siempre me he rendido mientras lo he ido intentando solventar y desde, o sea, hasta hace relativamente unos meses no me he puesto en serio con el tema y creedme que he conseguido grandes progresos, me explico. Yo tengo una flexibilidad que es comparable o equiparable a la de un pato o a la de un cáncamo. Recuerdo cuando estaba durante mis años de formación en la Escuela de Arte Dramático, Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, y tenía una profesora, ¿vale?, de danza, que me las hacía pasar canutas entre comillas, yo la quiero mucho, ella creo que a mí también, pero claro, me daba mucha caña en ese sentido porque tenía una flexibilidad de mierda, decía que tenía muchas cualidades, en plan, si tienes mucho ritmo, tienes mucho sentimiento, tienes mucha emoción, transmites mucho, tal, pero no tienes flexibilidad y claro, eso no flexibiliza bien el movimiento, en fin. Entonces tenía esa carencia, ¿no? Y también en las clases de acrobacia me lo decían, te falta mucha flexibilidad, tío, y era cierto, en esgrima, era cierto, tenía una flexibilidad que nunca he tenido. No se da cuenta de qué, no sé si es innato, si es porque también no debería haber ocurrido porque también yo al principio, o sea, durante mis primeros años en los que hacía deporte, cuando era más joven, jugaba fútbol y, no sé, se supone que también tenía que tener la flexibilidad ahí llenamente trabajada, ¿no?, aparte de todas las coreografías en las que he bailado, todos los montajes de teatro que he realizado, pero bueno, es algo que siempre he tenido ahí y veía como que era un progreso muy, 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 muy lento, ¿no? Y me desesperaba de tal forma que decía, venga, va, para qué, no sé, nunca me he puesto en serio con intentar solventar ese problema y ganar flexibilidad, o sea, yo me agacho estando en pie y yo no toco el suelo con la punta de mi cedo, mentira, ya hace unos días ya conseguí tocar el suelo con la yema de los dedos muy injustito, por lo cual ya significa que estoy ganando algo de flexibilidad. En cualquier caso, yo día a día, excepto los domingos, porque el domingo es mi día de descanso total, normalmente, tanto a nivel de ejercicio como de todo, pero normalmente a diario hago ejercicios de estiramiento específico y trato de paliar esta necesidad que tengo, ¿no? Desde el primer día en el que empecé hasta ahora, pues la verdad es que voy a ir notando bastante mejoría, o sea, si me vivierais antes, ya eso, era para echarse a llorar, vamos, era para decir, pulido, mira, me meted aquí y no vengas más a la gimnasio y no entretes más a hacer una sentadilla porque das pena, y daba pena. Todavía la doy, ¿no? Pero haciendo una sentadilla, pero antes era horrible, o sea, y os aseguro que la mejoría es bastante notoria respecto como lo hacía antes. En cualquier caso, voy eso, bueno, voy ganando flexibilidad poco a poco, también si os fijáis en la sentadilla, realmente puedo bajar más, o sea, puedo bajar un poco más, pero ¿qué ocurre si bajo más? Que ya la espalda se va a chepar, es decir, si conseguimos este arqueo en la espalda, ¿vale? Y bajamos con ese arqueo manteniendo siempre la postura estable, pues llega un momento en el que si sigo bajando, pues por flexibilidad de la columna, en este caso, pues se me va a quitar el arqueo y la espalda se va a chepar y esto no es lo óptimo, ni es lo eficiente, ni es lo correcto a nivel de técnica y ejecución de movimiento y de ejercicio, porque nos cargamos la técnica y he dio muy buenas a tomar por culo, o sea, no es lo eficiente. Entonces, claro, prefiero ser conservador, ir ganando flexibilidad poco a poco y a medida que voy ganando flexibilidad, pues ya ir mejorando tanto a nivel de ejecución como también, o sea, a nivel de profundidad y ya pues bueno, seguimos progresando y esto hay que tener clarísimamente claro, valga la redundancia, que esto es una carrera de fondo y que se trata de ir mejorando, pero mejorando no en base a nadie, ni en base a... no, o sea, superándote a ti mismo ¿vale? Entonces... que pesado con el vale, me cago en mi... bueno... que eso, o sea, que simplemente por eso ¿vale? es una falta de flexibilidad que tengo, que es mi caballo de batalla, que trato día a día es una lucha que tengo constante por no haber hecho caso a todos los que me advirtieron en su momento y me dijeron que la trabajara a diario, pues ahora lo estoy pagando pero nada, o sea, vamos, hay que... voy a conseguir esa sentadilla profunda, hay que voy a seguir mejorando flexibilidad y seguiré ganando pues... como he ido ganando a lo largo de todo este tiempo esto es evolución, es luchar contra ti mismo en todos los sentidos y... y esta es una lucha más que llevo ahí, quizás... aunque os creáis que no... o... os creáis que sí, no sé, como que creéis, o que pensáis... es algo que... que estoy trabajando mucho y que es la lucha más gorda que llevo, incluso, o sea, a nivel de entrenamiento y a nivel de dieta es algo que no me cuesta, o sea... o sea... cuesta el tener que cuadrarte tus dietas a diario y tener que cuadrarlo según tu estilo de vida cuesta también ir a entrenar cada día al margen de lo que tengas, de la actividad que tengas y buscar un ratito siempre para ir a entrenar cuesta el momento de entrenar, entre comillas, siempre el cuesta, entre comillas porque esto lo hace uno con placer, ¿no? es algo que le gusta realmente y que sabe por qué lo hace, entonces no supone un esfuerzo psicológico, psicológicamente hablando cuesta el esfuerzo en el momento de realizar una repetición ya forzada y tal manteniendo la postura y la técnica, eso sí cuesta pero sinceramente lo que más me cuesta es esta puta flexibilidad que tengo a nivel pato así que nada, poco a poco de nivel pato iremos evolucionando a nivel cáncamo iremos evolucionando a nivel estándar, luego, no sé, yo aspiro a nivel dios no sé si llegaré, no sé pero yo siempre voy a pensar en nivel dios, no nivel titán, no, yo qué sé o sea, siempre mejorando, siempre mejorando que de eso se trata, progresión constante, continua y eso es lo que hay que buscar así que nada, bueno, hasta aquí esta explicación que espero que no se haya alargado la vida que creo que sí pero bueno, necesitaba aclararlo, ¿vale? porque es algo que, bueno, o sea estoy haciendo asesoramientos y tal y de repente, claro, ves una sentadilla así y está un poco profunda y es como venga, Pulido, no me times, ¿sabes? pero básicamente es por eso es por falta de flexibilidad y la cosa va ganando fondo, entre comillas, ¿no? nunca mejor dicho poco a poco así que nada que, bueno, si has estado ahí viviendo este vídeo pues nada es una explicación más un vídeo diferente siguen sigo trabajando en nuevos contenidos para el canal vamos creciendo lo de siempre y que muchas gracias por estar ahí y topeos días